...el trabajo y a partir de aquí pues veremos qué es lo que pasa. Y otra reacción, el presidente, el vicepresidente del club de fans, el padre de Ucho y también Flavio Franesi han ido ahí a también a increpar en la parte de atrás del box ahí con algunos de los mecánicos de Barbar que realmente ha sido, ha sido tremendo momentos. Es el padre de Ucho, que es el presidente del fan club, y el otro el de la gorra es Flavio.